Porque aquí Jesús está revelando que la oración es la clave de todo. La oración es la clave para tú tener éxito en tu ministerio. La oración es la clave para tú crecer espiritualmente hablando. Y para uno desarrollar una vida de oración con éxito de esta manera, hay que observar que la oración es un acto de fe. Hoy quiero hablar acerca de la oración, la clave de todo. Estaba leyendo un texto bíblico que me sorprendió bastante. En el libro de Lucas, capítulo 18, verso 1, habla acerca de una mujer que era viuda. Jesús empieza a ilustrar la manera de orar con persistencia, de no desmayar, orar insistiendo día tras día, noche tras noche, esperando una respuesta. Y me llamó mucho la atención al poder leer esta parte, porque esta mujer entendió que la oración era la clave de todo. Jesús empieza a ilustrar con respecto a lo que esta mujer hacía. Dice que ella iba donde un juez clamando justicia, mas éste no le hacía caso. Y la Biblia dice que esta mujer iba insistentemente, día tras día, clamando a este juez para que le hiciese justicia. Y este hombre, al ver que esta mujer iba día tras día, buscando justicia, se conmovió. Y dijo, déjame responderle a esta mujer para que no agote mi paciencia. Y cuando leí esta parte, me llamó la atención, porque aquí Jesús está revelando que la oración es la clave de todo. La oración es la clave para tú tener éxito en tu ministerio. La oración es la clave para tú crecer espiritualmente hablando. Y para uno desarrollar una vida de oración con éxito de esta manera, hay que observar que la oración es un acto de fe. La oración es un acto de fe. Cuando nos postramos en oración, demostramos nuestra fe ante Dios. Cuando tú tienes claro este punto, que la oración es la clave de abrir todas las puertas en tu vida, te va a ayudar bastante. ¿Por qué te digo esto? Porque tú debes de hacer una comparación. El mayor éxito de los hombres de Dios del ayer era su momento de oración. Su secreto mayormente se basaba en el nivel de oración que tenían estos hombres. ¿Por qué le digo esto a ustedes? Porque a veces nosotros pensamos que la clave de muchos predicadores es solo su manera de hablar, su manera de dirigirse. Y no es eso, nuestro lugar secreto revela el éxito que se ve en el público. Voy a repetir eso de nuevo. Nuestro lugar en secreto revela el éxito de lo que somos en público. Y es imposible poder agradarle a Dios sin fe. Amado, la fe es la clave para todo hombre y mujer de Dios el tener éxito. ¿Por qué le digo esto? Porque Jesús siempre le enseñó esto a los discípulos. Que era necesario tener fe. Y la fe la vas a adquirir mediante lo que vayas pasando en pruebas, en desiertos. Ahí tu fe va a ir madurando. Y en una ocasión le dije a Dios, enséñame a tener fe. Cuando hice esa oración, de verdad como que no supe que fue lo que dije. Luego Dios en el transcurso del tiempo me fue enseñando, me fue preparando. Y mientras veía los procesos, mientras veía la prueba, el yo preguntándole, el yo diciéndole a Dios, quiero tener fe porque para mí la fe era simplemente producir milagro. Para mí la fe simplemente era eso, hacer señales, hacer prodigio. Pero Dios en el transcurso de los años me fue capacitando, me fue preparando para yo tener una madurez en lo que es la fe. Y la oración cuando tú lo entiendes ya en este punto, te das cuenta que es la clave para tú tener éxito en tu ministerio. Luego que ya nosotros experimentamos la oración como un acto de fe, debemos de tomar en cuenta que la oración también nos conecta con el poder de Dios. Y cuando hablo de esto es porque la misma Biblia demuestra que el profeta Moisés oró y el mar se abrió. El profeta Elías también oró y cayó fuego del cielo. Jesús oró y los enfermos fueron sanados. Es decir, amado, que cuando nosotros oramos aquí le estoy revelando unas claves muy importantes. ¿Por qué le digo esto? Porque aquí la oración revela, la oración de la oración emana poder, de la oración emana muchas cosas extraordinarias. Y cuando tú oras con fe, la misma oración te hace, te hace descubrir secretos de cosas que gente no sabe. Por eso siempre he dicho, el que más para conectado en oración, los secretos se le manifiestan. Cuando tú paras conectado con el cielo, con Dios, todo lo que el cielo manifiesta, a ti se te revela. Porque eres un hombre de oración. La clave de Moisés estaba aquí. Moisés se iba al monte. Moisés se iba a lugares desiertos. El mismo profeta Elías también se iba a lugares desiertos. A orar, a aclamar a Dios para que Dios también hiciese cosas con este hombre. Y por eso que siempre aconsejo a muchos hermanos. Dios, es necesario que ores. Porque de nada sirve tener un talento si no tienes un nivel de madurez en oración. Eso no funciona. Tú puedes utilizar los dones carnalmente, pero no va a edificar en nada. Porque cuando utiliza tu dones y sin la ayuda del Espíritu Santo, vas a afectar lo que es la carnalidad. Pero nunca tu palabra, tu ministerio, tu talento afectará la vida, el alma de esa persona. Y yo cuando hablo de oración, cuando hablo de la oración, siempre tengo que mencionar muchos hombres que fueron de oración. Pero el hombre que más me llama la atención y admiro, respeto y quiero y adoro es a Jesús. Porque Jesús me enseña la manera correcta de orar y te da la clave de la misma oración. La misma te va a hacer descubrir cosas secretas que mucha gente no sabe. Cuando tú oras, la oración yo siempre la he identificado como el pan de cada día. Cuando yo oro, veo cosas extraordinarias. Y lo que yo he aprendido hoy, gracias a Dios, ha sido porque me he mantenido en mi nivel de oración. Que a veces existe momentos que desmayamos. Sí, créame que sí que existen. Pero es algo que debemos de tener como un diario vivir. El orar, el buscar a Dios, que sea nuestro pan de cada día. ¿Por qué te digo esto? Porque la oración fortalece nuestra relación con Dios. Cuando tú te relacionas con Dios, cada tiempo que tú le dedicas a la oración, estás cultivando un nivel de profundidad o de relación con Dios. La oración te hace estar cerca de los brazos de papá. Cuando tú oras, la misma te capacita, te prepara. ¿Por qué te digo esto? Porque hay muchas personas que a veces no entiendo. Ellos me preguntan, profeta, ¿cómo puedo yo cultivar un nivel de oración en Dios de profundidad? Y cuando me empiezan a hablar con respecto a ciertos puntos de su vida, me doy cuenta que la oración no es la prioridad en su vida. Hay gente que a veces me cuentan problemas. Y le digo, ¿y usted no ora? Yo quiero que usted ore. Digo, yo amada, es necesario que tú ores. ¿Por qué te digo que es necesario que tú ores? Porque la oración es la clave de tú tener el éxito en tu casa, en tu matrimonio, en tu negocio, en tu... Es la oración. Cuando tú oras, la oración, amado, cuando nosotros oramos, misterios se descubren. Y yo le di en un video algunos puntos claves de la oración. Y este punto es que también la oración nos capacita para ser agentes de cambio. ¿Por qué digo esto? Porque a menudo nuestras oraciones solo traen cambio en nuestra vida. Pero también la oración cambia cosas. La oración cambia cosas que nos rodean. La oración cambia, cambia vida. Le abre los ojos a personas que la tengan, que tengan los ojos cerrados. Por ende, el mismo discípulo de Eliseo no pudo ver lo que Eliseo vio, el sielbo. No pudo ver lo que Eliseo vio. Y Eliseo oró a Dios y Dios abrió los ojos de este sielbo. La oración te capacita para ser un agente de cambio. La oración te prepara a tú ser una mujer que no solo te cambie la vida, sino que transforme a otros también. La mayor victoria que un hombre y una mujer de Dios puede encontrar se encuentra en la oración. El orar es algo sobrenatural. Cuando yo oro, me conecto con Dios y mientras más me conecto con Dios, más me parezco a Él. Y esto es lo que mucha gente no quiere asimilar y no quiere comprender. Y cuando yo hablo de tu nivel de oración, debe de darle prioridad a esto, a tu nivel de oración. Porque mientras más tú le dedicas tiempo a esta parte y le das su nivel de importancia, el mismo Dios le dará importancia a muchas cosas en tu vida. Por eso Jesús dijo que no tenemos la necesidad ni siquiera de orar por cosas que nosotros queramos, porque ya el Padre la sabe. Cuando tú oras, se te está revelando la voluntad de Dios. No sé si alguien me escucha acá. Cuando nosotros oramos, profeta y evangelista, hermanos que están conectados, la oración te da la clave para tú ver las cosas. La mujer que le hablé al principio, era una mujer que ella no solo, escuche esto, ella oraba por justicia, pero su oración con insistencia cambió, movió, la voluntad de este juez, para que usted entienda. La oración hace que hombres de duros corazones se doblen. La oración hace esto. El pueblo de Israel, mientras estaba en Egipto, en esclavitud, la Biblia dice que ellos oraban, ellos clamaban a Dios. Y Dios levanta un Moisés. A pesar de todo, el corazón de Farán está endurecido. No quiere soltar al pueblo. Y aún así, el pueblo seguía insistiendo. Por eso es que le digo siempre a los hermanos, no dejes de orar. Aunque tú no veas los resultados ahora, no dejes de orar. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando dejas de orar, dejas de ver cosas. Cuando dejas de orar, dejas de recibir la información de lo que el cielo quiere hablar a tu vida. Cuando dejas de orar, es necesario que siempre a la oración tú le des la prioridad. Eso es necesario. Mire, amado, así como usted le da prioridad a muchas cosas en tu vida, la oración también debe de tener prioridad. Es la clave que te va a capacitar a tú desarrollar en tu ministerio grandes talentos, grandes dones. Amado, el orar es algo sobrenatural. Es algo que yo amo, que yo disfruto hacer. Y el éxito, repito, de muchos ministerios radica en la oración. Yo tengo algunos hermanos, si a alguno le interesa pertenecer a nuestro grupo de oración, tengo un grupo de hermanos que ellos oran. Oran a las 3 de la mañana, 6 de la mañana, 9 de la mañana, 3 de la tarde y 12 de la noche. Si usted está interesado, me comenta acá abajo y lo agrego a nuestro grupo. En ese grupo, este grupo se mantiene activo en la oración. Esta gente ora, porque yo aprendí esto. Que la clave del éxito de un hombre o de un pastor, de un ministro, radique en la oración. Usted debe de tener gente que oren, que te acompañen en el ministerio. Y esta gente usted no lo ve sobresaliendo. Pero son gente que oran por mí y oran por otras personas y oran por muchas necesidades. ¿Por qué le digo esto? Porque son gente que así como ellos oran por mí, yo oro por ellos. Y así como ellos oran por otras personas, Dios también los cubre a ellos. Es necesario, porque muchos se enfocan en otras cosas. Y David se enfocó en el arca. Cuando tú te enfocas, Dios te puede llevar a una posición. Pero cuando llegas a esa posición, tu prioridad tiene que ser la presencia de Dios. La misma se encuentra en tu nivel de oración. Cuando tú te mantienes orando, ella se manifiesta. Un hombre y una mujer que no ora, está destinado a vivir siempre en desgracia. Está siempre destinado a vivir siempre derrotado. El hombre que ora, aunque no vea, encuentra victoria. Aunque no vea respuesta ahora, siempre está victorioso. ¿Por qué? La oración te hace saludar las cosas. La oración te hace ver cosas, aunque tú no la tengas. La clave está ahí para tú desarrollar tu ministerio. Es la oración. Esa es la clave, amado. El orar. Porque tú te vas a relacionar con Dios. Y cuando tú oras, tú conversas con Dios. Yo todos los problemas y las cosas que me pasan, voy a mi lugar de oración. Ahí me postro. Le digo a Dios, no me siento bien. Tengo este problema. Necesito que tú me ayudes, me des fuerza para yo seguir. Hay cosas que a veces me afectan. Y yo voy a mi nivel de oración. Y hablo con Dios. Le presento mis problemas tal y cual son. Cuando no tengo fuerza, le digo, no la tengo. Ayúdame tú a lidiar con esto. Para yo poder vencer esta prueba que me ataca. Ahí Dios me habla. Es necesario. Mire, cuando paso dos o tres días sin orar. Por ejemplo, el estar ocupado. Siento que algo me falta. Y Dios me habla. Dios me inquieta. Cuando digo dos o tres días sin orar. Es de la forma en la cual oro correctamente. El dedicarle media hora, perdón, a Dios. No me llama tanto la atención. Y por ende, estoy acostumbrado a durar tres, cuatro y hasta cinco horas. Y cuando duro a veces media hora orando. Siento que ya como que no es de mi costumbre. Y por ende, es necesario que yo entre al nivel de profundidad de oración. Ese tipo de nivel de oración te acelera. A mí Dios me ha preparado en esa área para yo experimentar cosas. Porque hay muchas personas que a veces piensan que con simplemente tener un mentor. Que tener a alguien que te ponga la mano encima. Para que ores por ti, para que te transfiera el conocimiento o lo que tiene. Basta. No. Yo aprendí esto de parte de Dios y otros hombres que me ayudaron en esa parte de mi ministerio. El orar a Dios por lo que necesito. Plantearle mi necesidad. Y necesito el don de conocimiento, el don de ciencia. Orar, ayunar por eso. Eso te va a acelerar. Eso te va a preparar a un nivel sobrenatural en Dios. Por eso yo te insisto, te motivo a que entres a un nivel de profundidad de oración. Porque te aseguro que te va a acelerar. Eso te va a acelerar a una dimensión de gloria sobrenatural. Espero que este video sea de muchas bendiciones para ustedes. Se suscriban, lo compartan, les den like. Coméntenme aquí abajo si desea estar en nuestro grupo de oración. Y si quiere pertenecer a él para agregarlo a nuestro WhatsApp. Y ahí pertenecer a este grupo de oración Ezer. Grupo de oración Ezer para que usted pertenezca acá. Shalom para todo. La paz de Dios sobreabunde sus vidas.